¡Hola! Como pueden ver estoy con un fondo distinto y eso es porque estoy de visita en la casa de mi mamá en Coquimbo y este es el primer video que voy a estar subiendo en el 2016 y tengo un canal de vlogs y ahí estoy subiendo videos diariamente desde que se acabó una edad y se llama Milling Vlogs con una tilde en la segunda i pero igual abajito va a estar el link directo a ese canal en caso de que quieran pasarse el año pasado yo hice un video que eran mis metas del 2015 y les dije que iba a ser al final de año un video para ver si es que cumplí o no esas metas y eso es lo que estamos haciendo ahora y bueno vamos a empezar, eran 10 metas las que yo me había propuesto la primera es convertirme en maquilladora profesional bueno esa todos saben que sí la cumplí, en diciembre del año pasado me titulé, tengo mi título de maquilladora y estoy demasiado feliz por eso y bueno esa era la meta mayor porque de verdad ese era como el sueño la segunda dice hacer ejercicio, esta me demoré bastante en empezar a realizarla pero me inscribí al gimnasio en octubre del 2015 y entonces yo llevo 3 meses yendo al gimnasio no lo hice durante todo el año pero al menos lo hice durante 2015 me costó bastante, yo soy super mala para hacer ejercicio pero ahora estoy super feliz porque como que estoy super motivada con el gimnasio y voy como 4 veces a la semana 3. ordenar mi habitación, el sector del maquillaje, como todas esas cosas, ser más ordenada esa era como la meta, ser más ordenada no lo cumplí al 100% a lo mejor como me gustaría pero hubieron mejoras, sí pero igual falta todavía, es una meta que todavía hay que ponerle más tino para poder así como lograrla porque igual organizé mi espacio, no sé, el sector del maquillaje, cuando me compraron el tocador pero igual todavía me falta más, como que mi pieza todavía no es así como y yo creo que es lo más difícil de cambiar porque es algo que tengo que cambiar como yo, como persona como que mi link deja de ser desordenada así que no la cumplí al 100% pero igual algo de empeño le puse 4. ser constante con youtube y estar en las redes sociales esa yo me la doy por completada el 2014 yo había subido como 8 videos y el 2015 no sé cuánto subí pero obviamente fueron mucho más que 8 videos fueron casi uno semanal y eso de verdad fue un logro para mí y en estar más en las redes sociales yo me refería específicamente en facebook porque en instagram siempre estoy, pero yo tenía el facebook del canal muy botado y ahora como que sí, todos los días estoy como comentando cosas, publicando entonces esa es una meta que yo la doy por lograda 5. juntar dinero para maquillaje de mejor calidad, cámara, iluminación, etc con cámara y iluminación no hice nada y tampoco junté dinero pero me fui gastando el dinero que me iba ganando y ahora tengo maquillaje de muchísima mejor calidad de lo que tenía como antes y eso me importaba más que nada con el tema de trabajar maquillando porque obviamente como maquilladora tengo que tratar de tener como cierto estatus en los maquillajes que utilizo y sí, los he mejorado muchísimo en comparación de cómo estaba el 2014 y una de las cosas que yo quería hacer en el 2015 era comprarme una cámara nueva para youtube pero surgió un pequeño gasto que es este bebé de acá se me echó a perder mi celular a mitad de año y tuve que comprarme un nuevo celular este es el iPhone 6, entonces salió bastante caro y ahí como que me quitó como harto dinero de mi presupuesto y es dinero que hubiese podido usar para comprarme una cámara pero el celular era muchísimo más importante en ese momento 6. organizar mi tiempo desde septiembre era que yo utilizo un planner para organizar como mis cosas entonces con ese doy como sí cumplirá la meta de organizar mi tiempo porque ahora con el planner como que no sé yo siempre como que es como ah sí, juntémonos tal día después se me olvida que tengo que juntarme con la gente o se me olvidan las cosas porque tengo pésima memoria entonces ahora como que con el planner puedo organizarme como muchísimo mejor y no tengo que andar como corriendo igual siempre estoy corriendo pero es como algo como innato en mí voy a dar por cumplido el organizar mi tiempo me gustaría poder organizarlo muchísimo mejor pero estoy súper contenta por como que es el final de año 7. hacer un tatuaje acá está me lo hice logré cumplir mi meta esto lo hice como en septiembre en septiembre me hice este tatuaje que es el signo del infinito y la verdad es que me gusta muchísimo estoy súper feliz con él me lo hizo un amigo a quien yo le tenía como bastante confianza como para prestarle mi brazo a que me hicieran algo porque soy súper miedosa y sí, estoy muy feliz con mi signo el 8 es dejarme crecer el pelo y cuidar mi pelo la verdad es que en este momento me siento súper feliz con mi pelo le hice solamente un corte durante el 2015 que fue como para quitar las puntas que estaban así como felitas y a lo mejor no le he hecho como tantos así como tratamientos no sé, esos como shock de queratina o cosas extrañas pero tampoco le he hecho cosas que puedan como dañarlo siento que el 2015 fue como un gran año para mi pelo porque yo me he hecho de todo yo me he decolorado todo el pelo muchas veces me he puesto como colores y cosas así en cambio el 2015 me mantuve como con este tono me teñí dos veces de mi color natural como porque las puntas se me quedan más claritas entonces me teñí para mi cumpleaños y para mi titulación porque quería como que se me viera como todo un tono parejo así que sí no le hice como el gran wow de tratamiento a mi pelo para cuidarlo pero estoy súper contenta está creciendo y siento que está creciendo sanito 9 cuidar más mi piel y acá es feo total fui al dermatólogo y todo me recomendó cremas para mi rosacea mi problema es que yo tengo hartos granitos y no los compré o sea para qué les voy a mentir no sé ningún tipo de tratamiento me lo dieron y yo no les hice caso quiero hacerlo porque tengo ahora estoy maquillada pero tengo toda esta zona de acá así como con la rosacea no sé si la rosacea pero tengo muy extraño esta parte de acá lleno como de puntitas rojos así que no no lo cumplí y espero el 2016 sí cumplirlo y no a final de año al menos tengo que a mitad de año ya verlo así como hecho algún cambio en mi piel y por último la meta número 10 que yo pensé que esta no la iba a lograr de verdad cuando yo hice este video y me propuse esta meta yo dije ya hay que ser ambiciosa entonces yo dije llegar a los 4.000 suscriptores esa era mi ser ambiciosa porque yo estaba a 1.500 al comienzo del 2015 entonces quería como duplicar mi número y más entonces lo encontraba como un poco difícil y llegamos a los 6.000 suscriptores antes de terminar el año cuando llegamos a los 4.000 creo que fue en octubre no estoy muy segura yo estaba así como súper feliz así como oh llegué a la mitad y llegué a la mitad antes y de verdad muy contenta después cuando llegué a los 5.000 fue como wow 5.000 y el día en que me di cuenta que había llegado a los 6.000 y todavía no se acababa el 2015 quedan como dos días para que se acabara el 2015 yo estaba así como que de verdad que quería ponerme a llorar no puedo creerlo 6.000 suscriptores de verdad que muchas gracias a todos porque ustedes fueron los que se suscribieron a mi canal y es porque les gustó lo que vieron no sé les gusta mi contenido entonces de verdad de verdad muchas gracias a lo mejor de noviembre hasta ahora he tenido el canal un poco agotado porque se me vino como todo el tema del examen la titulación después como no sé como que con los vlogs más me empecé como a a desconcentrar en el tema de lo que era hacer como videos para el canal en sí pero quiero ponerme las pilas de nuevo quiero recuperar mi canal que se metan a él y puedan ver como distintos videos de maquillaje manualidades y cosas así y bueno esas fueron mis 10 metas del 2015 solamente hay una que no la logré y otra que la logré como a medias no lo suficiente así que estoy súper contenta porque le puse empeño a mis metas y logré la mayoría así que bacán si quieren que haga un video de mis metas para este año 2016 déjenmelo en los comentarios y también cualquier otra idea que pueden tener como para video o alguna sugerencia cualquier cosa también déjenmelo en los comentarios yo soy feliz leyéndolos y siempre los respondo abajito en la cajita de información les voy a dejar el link a mi facebook y a mi instagram para que me sigan y estemos más comunicados y me despido con un beso gigante para todos chao